Sea bastante valiente para realizar esto y quedará asombrado. La prueba de vino tinto está convirtiendo rápidamente en una prueba popular de detección morgillons de fibra. Cepillarse los dientes y enjuáguese. A continuación, utilice un enjuague con vino tinto durante aproximadamente 30 segundos o hasta que usted sienta la sensación zumbadora en su boca, escupir en el plato o tazón blanco y observar la presencia de fibras. Se anima a buscar residuos inorgánicos en sus muestras, especialmente si tienen acceso a un microscopio pero no es necesario. Aparece pelo diminuto como fibras en grandes cantidades. Para aquellos que prefieren no consumir alcohol, jugo de uva morada orgánica funciona también o mejor, testers han tomado nota de la estructura inorgánica, cristalina de las partículas. Observa el crecimiento de las colonias circulares alrededor del filamento principal, con hilos entrelazados entre las colonias. De acuerdo con Carnicom, los filamentos parecen resistentes a la degradación, incluso en condiciones adversas. Las investigaciones muestran que los especímenes de fibras en el aire recogidos en años anteriores coinciden con la distribución de las fibras que ahora se encuentran en el cuerpo humano. Morgillons parecería ser una nanotecnología que invade el tejido humano o el cuerpo, y se autoarregla, se autocopia y se convierte en nanotubos o nanoalambres y que tiene sensor. Estas nanoconfiguraciones lleva andoácido ribonucleico alterados y más aún posiblemente responde a impulsos por frecuencias. Carnicom afirma, las formas patógenas que se investigan son reiteradamente a aparecer en la población en general, independientemente de ciertas anomalías de la piel, similar a verrugas o quemaduras, estén presentes o no. Los patógenos que se encuentran se han descubierto varias veces en todos los sistemas principales del cuerpo y funciones, incluyendo la piel, sangre, pelo, saliva, dental, encías, digestivas, el oído y las muestras de orina. Una invasión de la nanotecnología transmisible de los tejidos humanos en la forma de automontaje, la autoreplicantes nanotubos, nanocables, nanoarrays con sensores, y otras configuraciones de nanomierdas, algunas cadenas de ADN genéticamente alterado y empalmado barra ácido ribonucleico. Estas nanomáquinas se desarrollan en condiciones de pH alcalino y la utilización del cuerpo de la bioenergía eléctrica y otros elementos no identificados por el poder. Existe cierta evidencia de que estas pequeñas máquinas poseen sus baterías internas. Se cree que es capaz de recibir microondas específicas sintonizada, CEM y las señales de ELF. Bien podría ser que se nos está sembrado con artificiales, autoreplicantes elementos diseñados para hacerse cargo de nuestra biología. Estos elementos parecen ser resistentes. Las armas han pasado de palos y piedras a los cuchillos y espadas, a la pólvora y las armas. Los explosivos, las bombas, a los agentes químicos, las armas nucleares, y ahora las armas de sigilo biológicos, electromagnéticos. La matriz de ingeniería en el que la humanidad está siendo conducida implica una toma de posesión completa de la biología y todas las formas de vida. El futuro nos mostrará una fusión de hombre y máquina. La física cuántica, el electromagnetismo y la nanotecnología son los medios. No me cree. Pues informese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!